bueno machitos hoy tenemos un súper vídeo y es de esos que nos gustan no sé dónde será pero se ve bonito dice empresa mexicana inaugura nuevo astillero italianos buscan construir más grande de américa latina donde se construyen los barcos no creo que es un astillero sí 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 entonces vamos a ver dónde es porque por lo que estamos viendo acá en la miniatura esa vaina se ve muy linda entonces vamos a ver en qué parte de méxico es que emoción que emoción pues tiene que ser en el mar no sí pero méxico se ha rodeado por mar por ambos lados con su extensa costa y ubicación estatística ha dado un paso importante en el día naval con la inauguración de un astillero en el estado de yucatán yucatán cancún es una serie donde se nos va esta es la primera etapa de un proyecto que representa un avance significativo para la región especialmente para yucatán que se posiciona como un nuevo centro para la industria naval el gobernador mauricio vila dos al inauguró la primera fase del astillero de mantenimiento y reparación de embarcaciones y artefactos navales de dispensa ubicado en el puerto de altura de progreso este es el tercer astillero de su tipo en méxico lo que coloca a yucatán en una posición estratégica para satisfacer las necesidades de mantenimiento y reparación tanto de embarcaciones nacionales como internacionales este nuevo proyecto el tercer y hay construir y hacer mantenimiento barcos simultáneamente sirviendo al golfo de méxico la costa este de eeuu y el caribe su ubicación estratégica ofrece acceso privilegiado a rutas comerciales clave que conectan américa del norte y américa central la obra incluye un muelle de 150 metros lineales un taller de 1.100 metros cuadrados que incluye oficinas y espacios diseñados para llevar a cabo reparaciones a flote de manera eficiente además contará con seis posiciones para recibir embarcaciones de hasta 120 metros de largo y 4.500 toneladas una rampa un carro de elevación una fosa de transferencia oficinas talleres y un muelle adicional de 310 metros lineales esta infraestructura coloca a la región en una posición óptima para atender una amplia gama de necesidades en el sector naval si bien la empresa mexicana que ha inaugurado este nuevo astillero no ha sido la única interesada en invertir en yucatán ya que en 2021 la empresa italiana fincantieri había anunciado la construcción del astillero más grande de américa latina este astillero que también tenía planificada la inauguración de su primera etapa en 2024 en esta fase se enfocaría en dar mantenimiento a cruceros turísticos y portacontenedores en etapas posteriores se ampliaría su capacidad para construir submarinos portaaviones fragatas yates de lujo y barcos destinados a la industria petrolera alessandro modiano embajador de italia en méxico dijo que el constructor naval fincantieri espera desarrollar el astillero más grande de américa latina en yucatán durante el próximo sexenio el aplazamiento del proyecto se debe a que la empresa ha enfrentado dificultades para iniciar el desarrollo a nivel estatal y federal el embajador mencionó que se encontraron algunas dificultades a nivel local y federal y están esperando al nuevo gobierno de claudia seinbaum para ver si es posible retomar el proyecto ya que no se trata de una simple obra sino de algo muy grande y ambicioso el proyecto yucatán estaba destinado a generar empleo y atraer inversiones relacionadas con la industria naviera a la región sin embargo los planes de la compañía aún siguen en pie ya que tiene planes para desarrollar el astillero más grande de américa latina en progreso el proyecto también abarca el desarrollo de un puerto seco de más de 400 metros de largo donde se recibirían barcos que requieren operaciones complejas también se prevé una plataforma elevadora para unidades de hasta 150 metros de longitud aproximadamente mil metros de muelles grúas talleres equipos especiales oficinas y almacenes esto convertiría yucatán en un lugar estratégico para el desarrollo de la industria naval en méxico con la llegada de fincantier y uno de los mayores constructores navales del mundo y la reciente inauguración del astillero de la empresa mexicana dipensa que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de reparación y mantenimiento de embarcaciones en la región especialmente en el puerto de progreso un punto clave para el comercio marítimo en el golfo de méxico en dipensa nuestra misión es colaborar con armadores de todo tipo de embarcaciones y artefactos navales apoyando sus requerimientos y necesidades no se supone que va a quedar reparaciones mantenimientos e ingeniería ofreciendo soluciones innovadoras y comprometidas con el taller de barcos la seguridad de nuestros colaboradores clientes y proveedores es una prioridad para nosotros nuestro objetivo es superar las expectativas de nuestros clientes como astillero de mantenimiento y reparación sirviendo la costa del golfo de méxico la costa este de eeuu y el caribe como empresa yucateca estamos dedicados a ofrecer soluciones integrales siempre me ha preguntado como sacar un barco del agua tanto a flote como en seco para que yo no siempre me ha preguntado como sacar un barco del agua nuestro astillero cuenta con un muelle de 310 metros hay un lugar es que es un cementerio de barcos y está equipado con una rampa de la una estación de elevación una fosa de distribución y 6 estaciones de trabajo las embarcaciones siempre estarán aseguradas en sus carros de quilla y de pantoque en nuestro taller contamos con equipos avanzados para oxicorte soldadura y más nuestras oficinas y departamentos de ingeniería control de calidad y seguridad garanticen la ejecución de cada proyecto con los más altos estándares ofrecemos una amplia gama de servicios ejecutados con precisión por personal altamente capacitado y certificado servicios generales accesorios del casco limpieza y pintura trabajos mecánicos trabajos de acero trabajos eléctricos y eléctricos y eléctricos y sistema propulsor manifold principal enfiadores pruebas de presión a líneas de tubería máquinas principales clutch y transmisiones es que los barcos tiene que los estamos comprometidos en ofrecer los mejores cambios yo creo y mantenimiento de las fronteras priorizando la calidad de las casas clasificadoras aseguradores navales y armadores pero y los barcos grandes que tiene maquinaria muy pesados un saludo a todos los miembros del presidium que han sido debidamente presentados especialmente al vicealmeante cuerpo general diplomado del estado mayor jose ramón lópez luna comandante de la decimotercera zona naval y aprovecho también para saludar a guadalupe felix de ica a todos sus colaboradores que se encuentran el día de hoy a los demás presidentes de cámaras empresariales está eléctrico acá está lejando guerrero y bueno pues como decían creo que es un día muy importante para la industria en yucatán porque pues pocas veces uno puede presenciar la llegada de yucatán es donde comimos los taquitos y estamos dando la muchacha que es de méxico para que la industria naval que es una industria muy importante y tenga pues unas instalaciones de primera que no se tienen en muchos lugares del país pero sobre todo una industria que paga muy bien y una industria que genera mucho desarrollo económico y para que dimensionemos lo que estamos viendo hoy aquí pues ¿cuántos astilleros de este tipo hay en México? pues hay uno en Mazatlán que es un astillero atunejo y hay otro en Veracruz ¿no? en Veracruz se tiene capacidad para uno o dos barcos hay capacidad para barcos más grandes entonces depende el tamaño del barco si es uno o dos el astillero que vamos a tener aquí va a tener la capacidad para atender seis barcos al mismo tiempo seis barcos de hasta 120 metros entonces eso habla de la gran oportunidad de atender las embarcaciones 120 metros en el Golfo de México sino también en la costa este de los Estados Unidos y el Caribe bueno machitos impresionante yo la verdad no sé si acá en Colombia hay un astillero de esa lo que habría averiguado yo creo que si yo creo que si imagino que si estaba de estar por allá por la costa por Cartagena quizás pero es que eso se ve impresionante seis barcos 120 metros que puede atender uy no o sea de eso de ser gigante y la tecnología la maquinaria o sea yo no sé mucho de este tema naval pero yo creo que eso eso ya es de primer mundo ¿no? si es de primer mundo claro si eso ya es de primer mundo y que no es el único que en Mazatlán hay uno y están haciendo ese y que van a ser el más grande de Latinoamérica que están esperando a que Claudia Schoenbaum entre para poder gestionar eso entonces a mí me parece que a mí eso me gustaría conocer un lugar de esos y estar eso cuando sueltan el barco así lo sueltan para que sea es que son barcos esos inmenso esos ¿cómo llaman? los que uno va a pasear los que uno va a pasear ¿cómo llaman? los cruceros los cruceros eso es que es impresionante no eso tiene que ser que son pisos que son como un edificio si son como pisos parce algún día vamos a ir a uno parce no nos podemos morir si un berraco yo si quiero ir a un crucero a mí si yo creo que yo me mareo pues yo no sé si yo me marearía pero a mí si me gustaría un crucero Oscar Jesús y a la media hora no me quiero ir por favor el muchacho que se haga en la mitad del barco porque está hundiendo de un lado se está hundiendo de un lado dependiendo de un lado bueno machito la cuestión es que muy chévere y bueno y es que México tiene mar por ambos lados o sea es que que se desarrolle que se desarrolle la empresa pues naval yo creo que es más que obvio ya cállate wey y además con el hito ya ahora sé entonces me guardo mis opiniones para mí bueno machitos si quieren opinar acerca de este tema por favor colócalo ahí que te vamos a leer mira nuestras redes sociales y no siendo más como siempre decimos gracias totales cállate señora si no se suscriben soy machito no se los perdonaré y ¡a la hora de despegadar! ¡ay! al fin David